Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Analeika Gómez y espero que todos estén muy, muy bien. Bueno, chicas, chicos, andaba un poco ausente porque estaba de vacaciones y pues obviamente no estuve grabando ni subiendo contenido pues en esos días. Pero bueno, ya estoy de vuelta y espero seguir un poco más constante aquí en el canal. En el día de hoy vengo con unas compritas acumuladas, cositas que compré antes de iniciar las vacaciones que necesitaba pues para esos días, otras cositas de manualidades y un par de cositas que compré en vacaciones. Entonces, ¿qué les iba? Las cosas que compré antes, obviamente, obviamente las compré en Temu porque ya saben que me gusta mucho la tienda y me parece pues súper económica y la calidad pues está bastante buena. Me ha gustado en la mayoría de los productos. Hay por ahí algunas excepciones, pero la mayoría son muy, muy buenas. Voy a empezar por Temu. Voy a empezar por Temu, que fue lo primero que compré antes de irme. Y, bueno, no recuerdo bien. Ah, sí, se me ha perdido por aquí una bolsita. Voy por ella y ya vuelvo. Bueno, ya estoy de vuelta. Ahora sí, empecemos. Una de las cosas que compré y que necesitaba y me equivoqué es esto. A ver, esto es de la marca, y me pondré las gafas para poder ver y darles una información mejor. Esto es de la marca Bioacqua. Y esto es como un gel para el área pues de los ojos, de las ojeras más bien. Pensé, es que leo realmente mal o me oí como muy emocionada por los precios y resulta que ahí es donde nos podemos equivocar, que hay que leer muy bien la descripción de los productos. Yo pensé que esto era un botecito normal de los de 15 mililitros de toda la vida. Pero resulta que son, pues son estos paquetitos, no sé cómo se llaman. Y esto tiene 4 mililitros. Muy barato, sí, muy barato. Súper hidratante. Me gustó mucho, pero me alcanzó para las vacaciones que fueron como 15 días. Y paré de contar y ahorrándolo. Pues al ser gel sí que rinde bastante. Con un poquito realmente te hidratas muy, muy bien la zona. Y esto dice que es con algo de arroz. Por lo que veo aquí, como con pulpa de arroz o algo así. Y aquí está el dibujito que no sé si se aprecia. Bueno, los precios se los estaré dejando por aquí porque ya sabéis que no los tengo aquí a mano. Pero bueno, ¿qué es esto? Sí, sí, me gustó, pero esperaba pues que fuera un bote y no un paquetito de estos. Pero el error fue mío. Otra cosa que compré fue este serum. Este serum 5 en 1. Dice serum facial 5 en 1. Y dice que está ácido hialurónico, niacinamide, vitamina C, vitamina E y colágeno. No estoy muy seguro. Es de la marca Yaizun, profesional facial serum. Ahí está la marca. Trae 30 mililitros como todos los serum. El botecito lo estoy usando todavía. Ya va por aquí. Rosita es tipo gel y es súper hidratante. Se absorbe muy, muy rápido en la piel. Es muy fácil de aplicar realmente. Yo lo estoy usando en la noche solamente. Mala de la garganta otra vez. Y pues resultados. Llevo muy poco tiempo usándolo. O sea que no puedo dar una opinión 100% fiable. Me ha gustado que siento que sí que me hidrata, pero creo que esto hay que usarlo más tiempo para poder saber realmente si funciona, si merece la pena. Muy baratito si es. Y bueno, en términos generales pues está bien. Otra cosa que compré porque necesitaba es esta máscara de pestañas a prueba de agua porque en vacaciones, claro, no vas a estar con la lágrima o que si llueve o que si te mojas o lo que sea pues con la lágrima negra ahí pues feísima. Y la única que tenía es la de mercadona y sí que, pues no es a prueba de agua. Entonces me pedí esta que decía que sí, que era prueba de agua, de lágrimas y no sé qué tantas cosas. Es esto. El cepillito no me gusta. No me gustó para nada. Es así, súper finito, súper delgadito, de silicona. No me gustó el cepillito, pero debo reconocer que deja las pestañas muy largas. Funciona súper bien. El tal cepillito de ese finito funciona muy, muy bien y bueno, que es lo que yo necesitaba. Totalmente a prueba de agua, pero totalmente. Tanto así que me la apliqué y llevaba, no me la retiré, no me la retiré. Estuve como cinco días o más tal vez con ella sin retirármela y obviamente bañándome, lavándome la cara, todo, limpiándome mi rostro. Pero sin concentrarme con las pestañas, no me la retiré y no me dejaba manchas. No me dejó como cuando uno se lava la cara que te queda por aquí siempre algo negro. Pero nada, nada, totalmente a prueba de agua. ¿Qué no me gusta? Que yo creo que sí se me cayeron algunas pestañas, pero ya digo, no me la retiré. Me costó cuando me la fui a retirar mucho, pero mucho, mucho. Y utilizando un producto, pues productos, el del Lidl, tengo yo que es ese, ¿cómo se dice? Bueno, para limpiar los ojos, ¿no? Ay, se me fue. Bueno, el bifásico que es especial para limpiar, pues, el maquillaje de los ojos. Y no había manera. Me fue, pues, muy, muy difícil y eso no me gusta porque sí quiero una máscara a prueba de agua, pero que tampoco sea tan prácticamente imposible de retirar, incluso con los productos adecuados o con aceite. Porque eso, pues, al final lo que hace es que te dañan las pestañas, se te caen o simplemente te las arrancas por limpiarlas. Entonces, en cuanto a eso no me gustó, pero sí, definitivamente a prueba de agua sí que funciona. Otra cosa que me compré muy baratita fueron estos tres peines. Esto es para mi perrita. Porque ya saben que esta época de verano hay mucha plaga y pulgas y todo. Y a ellas se me le pegaron pulgas y le compramos champú antiparasitario, las pastillas, collar, pipetas. Y eso es una plaga difícil, muy difícil de acabar. Y inclusive todavía la estamos tratando. Y, pues, esto es para peinarla, sacarle como los huevos, las liendres que quedan. Y, bueno, si queda algún bicho o eso, pues, retirarlo. Entonces, le compré estos tres peinecitos y me gustaron, son, bueno, esto es como el que usaban cuando uno estaba chiquito. Y estos metálicos sí que me gustan más para ella que tiene pelo largo. Entonces, de precio están muy, muy bien. Otra cosa que me compré, este lo tuve ayer puesto. Y es este chorcito que es como un pijama y aquí también me equivoqué porque yo estaba buscando el conjuntito. O sea, el conjunto de pijama completo con la blusita y resulta que por error me he cogido solo el chor. Pero, ¿qué me gustó? Esto es sintético, no es algodón. No sé cómo se llama esa tela, es sintético. Pero, me quedó muy bien. Lo pedí en talla M. O sea, lo pedí en mi talla y es fiel a la talla. Ya saben que en Temu no hay engaño con las tallas de que sea más pequeño o más grande. Hay que fijarse, eso sí, en la tabla preferiblemente. Pero, yo todas las cosas las he pedido en talla M. Yo soy talla M y me han quedado perfectas. Otra cosa es este conjunto de pijama que también lo quería porque iba para una zona, bueno, iba a recorrer parte de España. Pero parte todavía, incluso todavía está haciendo algo de frío. Pero, tampoco hace tanto frío. Quería como un pijamita larguito donde pudiera estar cómoda. Y me pedí este. La camiseta es así. Y este es el pantalón largo, pero delgado. También es sintético, pero fue súper barato. Creo que me costó como tres y algo el conjunto. Entonces, pues genial. Me gustó mucho también talla M. Y está muy bonito. Me gustó, me gustó. Otra cosa que me pedí fue esta camiseta. Como pueden ver, que también me encantó. Esto sí es algodón. Y el estampadito, pues no sé ni qué dice, pero me pareció muy chula y quería algo así. Y mira, por detrás. Me encantó. Realmente estoy fascinada. Me gustó muchísimo esta camiseta. El algodón es bastante gruesito. No ve pronto como los de Primark, que son bastante finitos y se dañan con nada. No, me gustó mucho. O sea que recomendada 100% esto. Uy, que me llegó. Continuamos. Otra cosa que compré, y esto lo compré en Teddy, y son cositas para mis manualidades. Me compré este rollo de, esto es, ese hilo de yute o cuerda de yute, pero finita. Y esto trae, creo que son 10 metros. Los precios igual los dejo por aquí. Me compré esta tela de yute también porque quería para mis manualidades y no tenía. Hace mucho andaba detrás de ella. Y esto me costó 2 euros, creo. 2 euros me costó esto. No sé cuántos metros serán. O centímetros más bien. Porque de metros, nada. 48 por 70 centímetros tiene esto. Me compré este paquete de cuentas de madera grandecitas porque no tenía. Y también las quiero para un proyecto. Y esto me costó 1 euro y trae 25 cuentas. Fui a un Teddy nuevo y realmente no me gustó. Me gusta mucho el de Santa Cola. Lo recomiendo. Es muy grande. Y tiene muchas cositas. Y este fue en Torrevieja, cerca al hospital. Y no me gustó. No, no, no. No encontré prácticamente nada. No, no me gustó. Bueno, eso. Otra cosa que he estado buscando hace mucho son estos palitos de madera también. Estos me costaron 1 euro y traen 18 palitos. Y también están muy bien para mis manualidades. Y lo otro fueron estos palitos de brocheta que están bastante largos, como pueden ver. Y me costaron 1 euro. Y dice que tiene 50 piezas, 50 palitos. Y bueno, genial. Y por último, me compré este, esta hebillita para el cabello que me pareció súper chula. Y esta sí me acuerdo porque me costó 50 céntimos. Y mira, se abre así y se cierra así. Y bueno, que sí, a mí me gusta mucho mantener el cabello recogido porque me molesta el cabello en la cara y todo eso. Ya saben que yo me vivo cortando y no me gusta el pelo en los ojos. No me gusta que si estoy haciendo algo, lo que sea, que se me estén metiendo en los ojos. Entonces, generalmente lo mantengo recogido. Y ahora sí, vamos con las compras de vacaciones. Y después con las que compré después de venir de vacaciones. Fueron muy poquitas cosas. Ya casi acabamos. Muy, muy poquito. Esto lo compré para las que viven en el norte, en Asturias. Lo compré en Alimerca. Que ya todos los conocerán y sabrán que es lo que venden allí, obviamente. Esos productos son productos de maquillaje de Essen que ya los había utilizado antes. La mayoría son cuatro productitos y me gustan mucho y repetí. El primero es esta máscara de pestañas que ya se me había acabado. Y me encanta. No es a prueba de agua, pero deja un maquillaje bastante natural. Las pestañas a mí me quedan largas. Me quedan pues onduladitas, aunque las mías no son para abajo. Son onduladitas. Tal vez eso ayuda, ¿no? Pero sí, sí, no me quedan como tan pegotudas, como que se note tanto. Me quedan bastante naturales, largas y pues me las mantiene. Y me gusta, me gusta bastante. Los precios igual los dejo por aquí. Muy económicas. Y mirad. Este cepillito es curvadito y no es de pelo sintético, es de pelito y es grande. Cosas, estos son cosas que a mí me gustan en lo que me fijo mucho. Cepillo gordito y que no sea de silicona. Sí que tengo el de Mercadona de silicona y finito y me deja las pestañas muy bien. Pero mis preferidos son este tipo de cepillitos. Y ya les digo que esta la estoy repitiendo y no la encontraba por aquí fácil. No la encontraba. Tampoco es que la haya buscado mucho porque no la compro por internet. Pero la había comprado en Asturias y volví a la comprar en Asturias. Entonces, otra cosa es este gloss que también lo había usado. Es String Shein o Chine o Chain o lo que sea. Y dice que es de volumen. Es este. Aplicado queda como transparente con un rosita muy clarito. Más bien simplemente da más brillo que cualquier otra cosa diría yo. Mirad. Queda bastante natural y me gusta mucho. Este lo había comprado aquí en Torrevieja alguna vez. Y lo repetí. Huele como a caramelo. Huele riquísimo y me encanta. Esto cada vez que yo lo uso mucho. Sobre todo cuando salgo a caminar. Cuando tengo que ir a un supermercado. Cuando hago salidas como cortas. Sí que lo uso bastante. Otra cosa que repetí es esta paleta y se me fue la luz natural. Esta paleta de sombras que la estuve buscando por internet. Y no la encontré. Es de Essence también. Y es de Rose Edition. Y trae 10 gramos. Y qué más dice. Pues nada. Eso. Mira. Aquí no la he usado pero ya la estuve toqueteando como pueden ver. Este, este. A ver. Esta paleta tiene historia. Porque, eh. ¿Cuál fue la primera? La primera la compré también en Asturias. Y sí la usaba mucho y me encantaba. Después la hija de mi marido me envió de regalo con un montón de maquillaje. Que por aquí anda el video también. También me mandó una paleta igual que me encantaba. Pero claro, ya tenía una. Y en mi viaje a Colombia me las llevé las dos. Una para mí y una para obsequiarle pues a la mujer de mi primo. Donde yo iba a estar. Con otras cosas, ¿no? Pero le llevé esa paletita que me pareció. Pues que es muy bonita. Realmente es muy bonita. Y resulta. Y acontece. Que yo le llevo la paleta a ella. Y la mía se me cae de las manos. Y se me destrozó. Totalmente. No me quedó una sombra buena. No me quedó nada. Y la estuve buscando, buscando. Y no la encontraba por aquí. Y mirad. Hagamos un suave. Aunque por aquí no creo que se vaya a ver mucho. Pero bueno. Lo que se ve, se ve. Bueno, vámonos con este. Y con esto. No voy a hacer todo lo suave. Es muy bonita. Tiene unos tonos hermosos realmente. Ya les digo que es. Si acaso mi paleta favorita. Me encanta. Súper económica. Y me gusta mucho. Otra cosa. Y por último. Me compré. Esto que. De Essence también. Que es un Lip Oil. Y. Hidraquist. Dice. Es un aceite hidratante para labios. De toda la vida. Y mirad. Este es el aplicador. Y esto lo compré. Por probarlo. Hace mucho. Quería un aceitito de estos. Y lo había visto. No este mismo. No. Se lo había visto usar mucho. A Edu. Del canal. Edu. Bueno. Aquí dejo el canal de él. No me. Es que por los nombres. Yo me lío. Pero bueno. Que se lo vi usar. No. No esta marca. Pero. Usa mucho. Los tipos de aceite. O sea. Aceites hidratantes para los labios. Y. Veo que le funcionan bien. Y quería probar uno. Y bueno. Me encontré este de Essence. Muy económico. Porque ya sabéis que yo. Marca locos. Marca. Fina. Marca cara. No lo. No lo puedo usar. Y bueno. Que este está bastante bien. Ya lo usé. Y me ha gustado mucho. Además. Creo que huele. No me acuerdo. Huele bastante rico. Me encantó. Recomendado. O sea. A mí me funciona. Me encantó. Y. Ahora sí. Por último. Lo que compré. Aquí tengo el ticket de Alimerca. Cuando vine de vacaciones. En una pasadita. Por allá. Por una tienda. Lo compré en Rossmann. Creo que esta tienda. La hay mucho en Alemania. Y aquí. Pocas. Si no estoy mal. No recuerdo. Creo que para el norte. No existe esta tienda. No. No está todavía. Y allí me compré. Que también me parece. Que tiene muy buenos precios. Estos. Estas mascarillas. Más. Creo que esta es la marca de ellos. Si no estoy mal. Estas de vitamina C. Y. Vienen dos. Dos mascarillas. Y esta igual. Vienen dos. Y esta es. No sé. Qué es. Peel off. Dice. Peel off. Pues no. No sé qué traduce. Y porque está muy chiquitito. Pero bueno. Que compré estos. Porque no tenía. Ni una mascarilla. Ya. De todas las que me habían enviado. De regalos. Ya se me habían acabado. Así que. A probarlas. A ver. Qué tal me salen. Me compré también. O. Me cogí esta mascarilla. Para el cabello. Esta sí es para el cabello. También de la misma marca. Y sana. Y es. Dice que es una mascarilla. Tres en uno. Bueno. Creo que mejor les dejaré. Los datos aquí escritos. Pero bueno. Que es una mascarilla. Tres en uno. Y. No la. Se nota que no la ha abierto. Porque está súper pegada. Y además viene pegada por aquí. Pero bueno. No sé a qué huele. Está sellada. Porque se siente que tiene. Como papel aluminio. O de eso. O de aluminio por dentro. Y. A probarla. A ver. Qué. 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 No puede ser. Esta marca. Pues no la conocía. Y trae 250 mililitros. También fue. Muy baratita. También me cogí. Esta crema. Porque. Claro. Al terminarse. Me está. Me quedé sin nada. Y esta es. Para el área de las ojeras. No sé si se alcanza. A ver bien. La iluminación. Hoy está bastante mal. Porque está un poco nubladillo. Es de la marca. Alterra. Trae. 15 mililitros. Como todas. Y. Dice que tiene. Bacuchol. Y. Péctidos. Y es antioxidante. Y. Es bio. Eso es lo que dice. Aquí. Más o menos. Y. Bueno. Chicas. Chicos. Estas son todas. Mis compritas. Todas las compras. Que. Acumuladas. Que tenía. O que tengo. Hasta el momento. Y. Bueno. Quería. Enseñárselas. Muchas de ellas. No las he utilizado. Porque quería. Pues. Enseñárselas. Tal cual. Estaban. Y. Otras. Pues. Obviamente. Sí. Porque las necesitaba. En mis vacaciones. Bueno. Espero. Que les haya gustado el vídeo. Que les haya gustado. Mis compritas. Y. Pues. Nada. Chicos. Muchas gracias. Por estar aquí. Muchas gracias. Por el apoyo. Por verme siempre. Y. Nos vemos. En un próximo vídeo. Un beso muy fuerte a todos. Y hasta el próximo vídeo. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.